¡Libre soy! ¡Libre soy! Son las 9 de la noche, calculo que me va a llevar más de 40 minutos con grabarlo y lo tengo que subir a las 11 y media, así que seguramente voy a estar usando datos para subir este video Bienvenidos a uno más de los 30 videos en 30 días Una cosa que tengo que comentarles antes que nada es que mañana voy a estar haciendo un video de preguntas y respuestas Dentro de la pestaña comunidad aquí de mi canal podés dejar tu pregunta como muchos la verdad lo están haciendo la verdad es la primera vez que veo que tanta gente participa en el tema de preguntas y respuestas así que si tenés alguna pregunta con respecto a mi canal o mi persona no te olvides de dejarlo ahí en la pestaña comunidad que mañana va a ser un video especial con respecto a preguntas y respuestas Por las dudas con respecto digamos al título del video para no entrar digamos en el contexto de qué es normal y qué no es normal prefiero que le cambiemos el nombre del video creo que llamaba más la atención ese título vamos a decir que soy una persona fuera de serie vamos a ponerle ese título así no empezamos que es normal que no es normal bla 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 antes de seguir con el video te voy a pedir que por favor te suscribas actives la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo video y así también poder participar de la pestaña comunidad ya que digamos si vos te suscribís en el feed de youtube te va a aparecer cada vez que yo hago una publicación en la pestaña comunidad por eso suscribite activa la campanita y dale un pedazo de like a este video que yo sé que te va a gustar un montón la verdad que desde chico yo siempre me sentí digamos como una persona especial sentía de que mi función en el mundo era para algo que era algo especial un ser especial hoy en día sigo con ese sentimiento no tan profundamente como quizás lo tenía cuando era chico siento que de algún modo estoy digamos todavía en este mundo para contribuir de alguna forma siempre de alguna forma positiva siempre de alguna forma para construir un mundo mejor como era el mensaje del fundador de los scouts Baben Powell dentro de esta ser especial una cosa que les puedo contar es de que una cosa que se hace muy mucho o es muy común en el interior es dormir la siesta yo al haber nacido en Cava o sea haber nacido en Capital siempre me inculcaron dormir la siesta el dormir la siesta viene desde mi niñez por más que sea de Capital Federal siempre dormía la siesta lo que si puedo decirles de que antes cuando yo era más joven dormía mucho dormir capaz 10-12 horas por día hay veces que no tanto pero solía dormir un promedio de 10 horas contrario a lo que me pasa ahora de grande de que capaz que duermo unas 4-5 horas de noche pero siempre intento una horita a la tarde tirarme la siesta otra cosa por lo cual me siento un fuera de serie es que yo siempre siento que soy joven a medida que pasan los años me veo al espejo veo mis manos, mis piernas, mi rostro y no siento que envejezco quizás seguramente para el resto de la gente seguramente me veo más viejo pero la verdad que yo año tras año que pasa me sigo sintiendo joven creo que voy a tener si llego a 70 años voy a seguir sintiéndome joven que mi cuerpo no envejece quizás mi cuerpo no envejezca seguramente que sí pero la verdad que siempre siempre me siento joven con esto de la juventud también les puedo decir que tengo algo que no sé cómo llamarlo pero me llevo bien con la gente joven no me llevo bien con la gente de mi edad gente de mi edad la veo como gente vieja como gente que no sé tiene un pensamiento muy antiguo y por eso siempre me siento bien con gente menor que yo por lo general mínimo 10 años menos que yo que tengan 32 o para abajo me llevo muy bien con ese tipo de gente siempre intento rodearme con gente más joven quizás por eso también me siento joven a pesar de los años que pasan por ejemplo cuando juego me relaciono con chicos que no sé capaz que tienen 8 años y me relaciono bien y los escucho me escuchan y me llevo bien otra cosa particular dentro de este fuera de serie es que me junto siempre con gente mucho más joven que yo otra cuestión puedo decirle que a mí siempre me gustó jugar es más me quedó digamos acá una cláusula por decirlo así en un curso de los scouts mientras que hacíamos diferentes talleres se sacaba la especialidad de cada persona y una de las especialidades que yo saqué es ser bueno haciendo juegos con los juegos me conecto con la gente y la verdad que siempre me gustó jugar hoy en día puedo ver que hay un juego de moda sin sin bals o algo así le digo que ganas de jugar ese juego que tengo me voy a ser viejo y voy a seguir teniendo ganas de jugar juegos mientras que otras personas piensan en otras cosas este vídeo principalmente lo hice porque hace un par de semanas atrás estaba hablando con unas personas y esas personas dijeron uy sí pero qué bueno que te contraten con el contrato empezás a tener jubilación a los 65 te jubilás tienes la obra social que esto que lo otro y yo decía me ponía medio como que totalmente abstracto a eso o sea hace más o menos aproximadamente 6 años que yo vivo digamos como una vida libre por eso el tema de la miniatura libre soy ¿no? no me entra en la cabeza tener que ocupar mi tiempo en una empresa o en un trabajo y dedicarle 8 horas de mi vida todos los días para el día de mañana jubilarme y vivir de la jubilación obviamente que hay momentos donde uno sufre la parte económica que no llega a fin de mes pero la verdad que siempre intento ir haciendo cosas o recurriendo a diferentes factores económicos para poder continuar con este estilo de vida ¿no? este estilo de vida de ser libre y no estar atado a nada atado a nada me refiero digamos a lo que es tener un trabajo fijo con un sueldo fijo con un horario fijo diferente también digamos a lo que es lo que uno busca pero como que tengo esa filosofía por eso también hoy en día es como que estoy haciendo mi canal de youtube para digamos seguir haciendo lo que a mí me gusta y en el futuro poder vivir de eso de lo que a mí me gusta pese a que lo que trabajo es lo que a mí me gusta actualmente pero no atarme a ciertos estatutos que uno digamos tiene que cumplir no sé cómo explicarlo no estoy en contra de la gente que piensa así a vos te hace feliz enormemente feliz tener un trabajo tener un sueldo fijo una jubilación un servicio médico perfecto está perfecto eso tenés un local y tenés que abrirlo todos los días a la mañana y todos los días a la tarde para tener tu sustento y a vos te hace feliz eso está perfecto yo me siento totalmente rechazado con ese tipo de sistema ya que digamos necesito sentirme libre y necesito seguir cumpliendo mis sueños por decirlo así para terminar medio como que yo también necesito vivir el minuto a minuto es como que hasta el último año de mi vida que ojalá que pueda llegar hasta viejo poder vivirlo el minuto a minuto estar disfrutando la vida minuto a minuto ojalá que pueda lograr eso en mi vida ojalá que no tenga que estar encerrado en un asilo y tampoco me imagino en una silla mirando la calle pasar todos los días no eso no salir si necesito salir o quedarme en casa si necesito quedarme en casa pero creo que mi filosofía de vida es intentar digamos vivir hasta el último momento hasta el último minuto de mi vida para cerrar este vídeo lo que te quiero decir es lo siguiente en algo de las cosas que yo conté digamos de mis experiencias o de mi forma de vivir a vos te pasa lo mismo lo que te quiero decir que no sientas que está mal algo de tu vida sea fuera de serie no significa que está mal significa eso que sos un fuera de serie y que lo sigas disfrutando o que lo aprendas a disfrutar que no lo veas como un problema o un obstáculo sino que lo veas como una virtud de tu persona ya que si una aventura vos la vivís con el corazón se convierte en una gran aventura y a todos ustedes lo veo mañana en el preguntas y respuestas del capitán chao su su suscríbete y dale a like si quieres su su suscríbete